Fernando Sánchez Costa es el presidente de Societad Civil Catalana. Don Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿corremos el riesgo de que el presidente del Gobierno siga haciendo confesiones una tras otra a los separatistas a medida que le vayan exigiendo? Bueno, ese riesgo existe, ciertamente, y nosotros desde nuestra entidad lo que pedimos en primer lugar es un poco de claridad al Gobierno y de certezas, ¿no? Porque, claro, el presidente del Gobierno dijo no habrá referéndum de autodeterminación y al día siguiente, por la mañana, la vicepresidenta del Gobierno hablaba ya de un referéndum consultivo. Entonces, claro, todo esto genera una gran ansiedad y una gran preocupación en el constitucionalismo catalán que ha sufrido mucho, que ha sido muy leal a España, la Constitución, y que ahora se vuelve a ver, una vez más, dejado de lado, invisible, ¿no? Y, por tanto, nosotros estamos hoy aquí, estamos siempre pidiendo y exigiendo que, por una vez en la historia, se escuche, se atienda a las reivindicaciones de los constitucionalistas catalanes. Sí, pero ¿qué puede hacer la sociedad civil ante una situación como esta? Pues la sociedad civil tiene que organizarse y tiene que implicarse y tiene que arremangarse. La sociedad civil en Cataluña y la sociedad civil en el conjunto de España, porque, al final, este es un tema que afecta a toda España. Este mediodía hemos tenido la alegría de reunir a 70 empresarios aquí en Madrid, que han estado con el consejero López, comiendo, también para apoyar a sociedad civil catalana. Y es este tipo de implicación la que necesitamos para dar la vuelta a las cosas en Cataluña. Al final, yo tengo muy pocas esperanzas que esto pueda tener una solución política a corto plazo. Pero lo que hay que hacer es trabajar por una nueva hegemonía, por extender la sociedad civil catalana a otras entidades, a todos los pueblos de Cataluña, por no dejar ni un espacio sin cubrir, por Planta Encara, de Lleida, a Girona, todos los espacios que hay en Cataluña, por crear programas, medios, relatos. Es decir, hay que revertir lo que ha hecho el nacionalismo durante 40 años, que lo han hecho muy bien. Han estado 40 años creando discurso, creando símbolos, creando un imaginario. Y esto no se soluciona ni en cuatro ni en diez años. Luego, en los próximos minutos, haremos un poco de historia de estos últimos 40 años. Pero permítame que anticipe algo. Usted dice que la sociedad civil puede hacer cosas. Ustedes, en 2017, en Sociedad Civil Catalana, ya hicieron un gran trabajo. Ya ilusionaron a muchísimos catalanes que sintieron el apoyo del resto de compatriotas. Ya consiguieron que se creara un clima en el que incluso Ciudadanos, una lista no nacionalista, fue la más votada en el Parlamento de Cataluña. Pero no sé por qué da la sensación de que todo se ha desinflado y ha vuelto el desencanto entre los constitucionalistas. ¿Cómo se recupera? Yo creo, a ver, en primer lugar, lo que ha hecho Sociedad Civil Catalana es romper la espiral del silencio. En Cataluña había una sola voz, había un solo mensaje. Y yo recuerdo en el año 13, y lo recordaréis, en el año 13 y 14, cuando todas las patronales catalanas, todos los sindicatos catalanes, todos apoyaron la autodeterminación, el derecho a decidir, etc. Y no había nadie que se atreviera a decir nada. Y fue necesario articular un movimiento fuerte, potente, que pudiera decir, Cataluña es mucho más diversa y si hace falta, vamos a la calle y demostramos en la calle que somos muchísimos. Muchísimos. Y los líderes independentistas han reconocido en sus memorias que aquello les dejó atónitos. Pero ahora en el 2021 las patronales catalanas vuelven a decir cosas que no nos gustan. No, no. Ni nos invitan a nosotros, porque las élites catalanas siempre han jugado a lo que han jugado. Lo que también es verdad es que tenemos que hacer un poco de autocrítica a todos. Porque en general el constitucionalismo catalán es un constitucionalismo también un poco de sofá, un patriotismo de sofá, que le gusta mucho opinar en Twitter, hasta a veces ver programas de televisión, quejarse de los partidos, pero al mismo tiempo decir, oye, los partidos que me lo solucionen. Yo salgo una vez, cada diez años, a una gran manifestación, pero luego no. Organizarme en un movimiento civil, no. Ir a poner pancartas, no sé qué, no. Poner cinco euros al mes, no. Pero es que tampoco se puede mirar a gente que sean héroes. Si se les ilusiona, como se les ilusionó, salieron del armario, sacaron la bandera española al lado de la señera. Absolutamente. Pero luego se sintieron abandonados. Y no hablo de sociedad civil catalana, quizás sí de ciudadanos. Bueno, sí que hay... ¿Cuál es la sensación del constitucionalismo hoy en día? Es una cierta sensación, y voy a ser sincero, de abatimiento. De abatimiento, que lo hay, lo hay porque después de tanta lucha, después de tanto esfuerzo, nos hemos encontrado que los partidos políticos no han acabado de estar a la altura, por cuestiones que decías, unos confiaron en unos, luego otros en otros. Puedo poner algún ejemplo, y todos son amigos y todos los conozco bien, ¿no? Pero el... 40 años mercadeando con los nacionalistas para tener apoyo en el Congreso de los Diputados. Otros, pero esos también luego resulta que se van a tal sitio, luego confío en otros y en el fondo tampoco veo que hagan nada. Y luego el actual gobierno de España, pues que vuelve, vuelve a ser ciego a una parte de Cataluña, y sigue hablando de Cataluña como si fuera solo el... Y eso, claro, al final también desanima, porque también hay mucha gente que se ha jugado muchas cosas en Cataluña. Mucha gente que ha batallado mucho, que ha pasado muchas horas en las plazas, repartiendo propaganda, bueno, plantando cara al autoritarismo independentista. Para ver que ahora a los golpistas se les indulta y ya están en la calle. Para ver que al final, pues vuelves a ser invisible como ha pasado siempre durante los últimos 40 años, ¿no? Por eso yo a veces, un poco en broma, y esto es en broma, ¿eh? Digo, claro, ¿qué pasa? Que habrá que montar un partido en Cataluña que venga aquí a poner las condiciones al gobierno nacional. Y decir, si quieres investidura, te pongo yo las condiciones, ¿no? Te pongo yo las condiciones porque siempre al final, yo no sé qué sucede. Todos los partidos, gente buenísima y con las ideas clarísimas, cuando vienen a Madrid, es tan pesado lo que pasa en Cataluña, que se olvidan. Se olvidan de poner las condiciones. Se olvidan de poner la agenda catalana sobre la mesa y se olvidan de hablar de la ley electoral que hay que cambiar en Cataluña, de la neutralidad de los espacios públicos, de los medios de comunicación catalanes, y todo esto hay que repetirlo. Pero sin embargo, otros partidos lo tienen muy claro. Llámese Convergencia y Unión, llámese Esquerra Republicana, llámese Junts por Cataluña, llámese como se llame, ellos sí saben venir a Madrid a exigir, igual que han sabido los nacionalistas en el País Vasco, pero es que ahora hasta están haciendo partidos como un Teruel existe, que con un solo voto es capaz de poder garantizar una investidura Frankenstein en el Congreso. Por eso. De todos modos, también me gustaría decir que el constitucionalismo catalán está más fuerte que nunca. Es decir, la situación es mejor de lo que parece, porque a pesar de los pesares, hace 20 años, y tú lo conoces bien, no había un asociacionismo constitucional fuerte. Los partidos constitucionales en Cataluña tendían a confundirse con el nacionalismo. Y hoy en día no es así. Plantan cara con sus éxitos y con sus fracasos. Hay muchas entidades. Vale, teniendo en cuenta que el empresariado catalán sí se sigue confundiendo, hasta los obispos catalanes están más que confundidos, y que cualquiera que quiera sobrevivir en Cataluña tiene que someterse al rodillo excluyente, o de lo contrario, tiene su muerte civil, es cierto, queda un puñado de gente que no está dispuesta a tolerarlo. Sí, pero es un puñado más numeroso de lo que era en el pasado. Y que no tenemos que dejar que se diluya. Hay que evitar que pase lo que ha sucedido en el País Vasco, que durante muchos años hubo un movimiento de resistencia civil muy fuerte, muy organizado, y llegó un momento que por agotamiento perdió fuelle. Y en Cataluña seguimos teniendo un asociacionismo vivo, muchas entidades, no hablo solo de la mía, hablo de muchas otras, de jóvenes, de bilingüismo, que tienen ganas, que son fuertes, que han creado, pero bueno, al final, bueno, estamos solos, ¿no? Somos David contra Goliat, o sea, Omnium Cultural tiene un presupuesto 40 veces superior, 40, al de Sociedad Civil Catalana, y solo es Omnium, luego está la NC, y luego está TV3, y luego está la Plataforma para la Lengua, ¿no? Bueno, pues al final también el propio Estado debe plantearse qué quiere hacer, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Porque es que si no, la independencia va a acabar sucediendo. ¿Habla usted de ese Estado que por incomparecencia durante 40 años ha perdido la partida? Sí, no sé si la ha perdido del todo, ¿no? Pero al menos no la ha ganado. Bueno, podemos ir a la prórroga, como ayer, y a ver si al final acabamos en penaltis. No, pero me parece muy adecuado, yo pienso que estamos en un empate y que ahora viene la prórroga, y que quien piense, o sea, aquí en Madrid cuando venimos los cataranes que vivimos ahí, constitucionalistas, siempre nos dicen, a vosotros os falta perspectiva, ¿vale? A vosotros falta perspectiva. Esta frase yo se la escuché al gobierno Rajoy y ahora se la ha escuchado al gobierno Sánchez. No, es que ahí en Barcelona yo os entiendo, se ve todo, pero desde aquí las cosas se ven mejor, se ven con más perspectiva, se ven... y también escuchamos a los de Esquerra, lo que nos dicen en privado, lo que no sé qué, lo que no sé cuándo. Sánchez lo ve clarísimo, sabe que la justicia es un castigo, que la ley no es solución para nada, y que lo mejor es la apuesta por la concordia, que consiste en sacar de la cárcel a los delincuentes. Pero se repite el mismo esquema, y Esquerra Republicana es un partido que quiere la independencia, y lo que sucede es que ven que no la pueden conseguir ahora, pero tiene un objetivo clarísimo, y un objetivo nítido y escrito, y hasta ahora el independentismo ha hecho siempre lo que tenía... Además, mira que es fácil, o sea, hay que leerse lo que escriben, porque hasta ahora lo han cumplido siempre. Pero bueno, pues estamos en la prórroga, estoy contigo, es decir, ni la victoria ni la derrota está decidida, pero hay posibilidad de que España se disuelva a través de Cataluña, o con la problemática catalana en el corazón, y por tanto nos toca a todos implicarlos, nosotros vamos a estar con las botas puestas, batallando, aunque sea David contra Goliat, y muy orgullosos de España. Esperemos que España no se disuelva como se disolvió ayer la selección española frente a Italia, y mire que hicieron un buen partido los españoles, lástima que al final los penaltis determinaron. Ahora al pobre Luis Enrique le va a caer un chorreo que, bueno... Don Fernando, siga con nosotros, hoy vamos a hablar de Cataluña, y vamos a hacer historia de lo que ha sido el soberanismo y el separatismo en Cataluña. Señor Fanego, ¿qué opina usted acerca de la situación que se está viviendo?